que por ahí no se dan las cosas y contigo es ya doble, es moñona como decimos, las dos academias están reconociendo tu trabajo, es un sentimiento similar el del anuncio del primero, el segundo, como has tomado todo esto? El anuncio del primero me tomo durmiendo, me llamaron dos amigos en común Johnny Minaya, yo me partillo para decírmelo, decírmelo a mi esposo y a mi, y nos pusimos muy felices, estábamos como lo logramos, pero ya esta nominación a los grandes americanos doblemente sorprendida estamos, doblemente sorprendidos, doblemente agradecidos con Dios, primero que todo porque como mismo tu dices, hay mucha gente talentosa que se queda en el camino, y yo creo que Dios es el que hace que tu dejes el paso en firme, que te prepares realmente para lo que viene, cada día me convenzo más de que ahora es que estoy preparada para, lo mismo para recibir que para defender todo esto que está llegando a mi carrera, y la nominación a los grandes americanos no la valoro ni más ni menos que la nominación a los grandes latinos, al contrario se suma a esta, se puede decir que a esta gama de triunfo que estamos teniendo en este año 2014, que estamos cerrando con tanta satisfacción, y bueno hay una responsabilidad más, ahora me he propuesto profesional mi inglés. Ya estás preparando el discurso. No solamente por el discurso, yo creo que el acercamiento con los medios es importante, y yo no tengo un inglés fluido y quiero no caer en la lista de los que se lamentan. Lo que le pasaba Celia. Sí. Mi inglés no se ve muy bien. No, pero sí quiero tener por lo menos una cierta comunicación, yo creo que es importante, y yo sé que voy a ir a Los Ángeles, ahí va a haber muchos medios y todos van a ser sajones, en su mayoría anglosajones, entonces quiero poder tener por lo menos cierta comunicación. Claro, claro. Bueno, ahí está la sensación de que, porque yo llevo mucho tiempo en Miami, pero sabía de ti, sabía que estabas y que siempre estás muy activa, pero no tengo muy claro cuánto llevas en Miami, o sea, si me haces un poquito cronología, yo creo que mucha gente se pregunta, porque hay esa sensación de que llevas mucho tiempo acá, y otros de que no llevas tanto tiempo acá, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Y otros hasta creen que yo vine para acá de niña, o que nací aquí, que soy de padres cubanos, en fin, y hay quien cree que soy hasta dominicana. Soy cubana y llevo 10 años en Miami, y un poquito más de 10 años. Vine de México, viví en México, viví en México por espacios de casi 5 años, esta segunda vez que viví allá, porque ya había vivido anteriormente en México. Y de México llegué de Costa Rica, país en el cual viví casi 16 años. No me digas. Sí. Y de Costa Rica, pues obviamente fui de Cuba a Costa Rica, pero tampoco fue que yo salí por primera vez de Cuba para Costa Rica. Había viajado mucho, anteriormente eso viví un año y medio en España, viví en Guatemala. Lo que sí me fui muy joven de Cuba, o sea, salí muy joven de Cuba. Entraba y salí a Cuba, porque en aquel momento tenía un permiso y un trabajo que me lo permitía, pero realmente desde mis 15 años estoy viajando fuera de Cuba, y por espacio largo de tiempo, o sea, por un año, por seis meses, por... Lo mínimo que estábamos en aquel momento fuera de Cuba eran tres meses, cuatro meses. Y entonces, ya cuando me decidí a quedarme, como que hacer residencia fuera de Cuba, fue en Costa Rica. Pero fue algo paulatino. ¿Te puedes saber? O sea, ¿tenías trabajo ahí? Sí, yo fui con un contrato, fui al Carnaval de Limón, contrataba por unos señores de Costa Rica, y fue muy placentero para mí. Cuando terminó ese contrato nos trasladamos a la capital, a San José, que es otra historia completamente diferente. Y ahí empezamos a trabajar en un sitio que se llamaba el tobogán. Después ese señor de ese lugar me ofreció a mí dirigir la orquesta que él tenía en ese lugar. Algunos músicos quisieron regresarse a Cuba, otros se quedaron con nosotros haciendo actividades allí. Y fue una cosa paulatina, fuimos consiguiendo trabajo, consiguiendo permisos para prolongar nuestra estancia allí, permiso de Cuba, permiso de Costa Rica. Pero llegó un momento que ya me vi viviendo en Costa Rica pagando renta, pagando todo lo que paga un ciudadano tico. Y después tuve la dicha de que debido a las prolongaciones que hicimos de trabajo, etc., me dieron la residencia costarricense. Y ahí sí ya fue un establecerse lento, ¿no? Pero luego después pasamos a México. ¿Qué recuerdas de Costa Rica para un poquito complementar allí? Costa Rica es un país muy particular. Tiene características muy propias que no se ven en otros países. Es un país donde la gente no emigra casi. Entonces ellos no conocen mucho esta cosa del emigrante, ¿ves? Sí. No tienen ese sentimiento como lo tiene México. Pero sin embargo ellos no son tampoco tan, ¿cómo decirte?, tan ariscos. Sí. De rechazar a la gente que va... Como todas partes hay gente que lo entiende, hay gente que no. Pero son personas que mantienen cierta cordialidad con eso. ¿Hay alguna comunidad o algún...? Hay una comunidad cubana y grande, grande. Algunos me dijeron que había disminuido un poco, porque siempre el cubano tiende después a venir hacia acá. Sí. Pero en el momento que nosotros estábamos ahí, que eran los años 95, 96, hasta casi cerca del 2000, había una comunidad grande allí. Grande y Costa Rica tiene una comunidad cubana un poco diferente porque son los profesionales. como allí tienen la oportunidad los médicos de rivalidad, porque no hay esa diferencia de idioma, y también ingenieros. Entonces migra una comunidad cubana de gente que tiene una profesión y que este país le brinda la oportunidad de superarse, de reencontrarse con su medio. No tienen que... Quizás como aquí, que algunos médicos vienen y tienen que pasar muchas cosas y algunos nunca lo consiguen, volver a ser médico, ¿no? O integrarse a su profesión. Pero allí sí. Y entonces también hubo una oleada, yo creo que en la etapa que yo estaba allí, de artistas que casi no había. No te voy a decir que muchos, porque no hay muchos artistas cubanos en Costa Rica. Pero sobre todo músicos, sí hubo un poco de afluencia allí. Y nos establecimos allí, casi que nos conocíamos todos. Eso sí era pequeña esa comunidad, la comunidad de artistas y músicos y eso. En este momento no sé cómo estará la cosa. Ok, perfecto. Entonces ahora das el salto a México. Bueno, sí, di el salto a México igual con un contrato de trabajo. Igual llegamos con ese contrato, de ahí salió otro, de ahí otro, de ahí otro. Nos fuimos estableciendo. Lo mismo con un permiso donde podía viajar a Cuba. Lo que cada vez yo, mis viajes a Cuba son muy esporádicos. Porque el mismo trabajo no me permitía tampoco estar visitando Cuba constantemente. Yo tenía una responsabilidad, no solamente estaba trabajando, sino que estaba dirigiendo un proyecto. Y cuando ya tú diriges, pues no es lo mismo. Y entonces, pues los viajes eran más esporádicos, todo era muy distanciado a Cuba. Pero ya entonces después ya un día nos sentamos y... Yo tomé la decisión de venir para Estados Unidos, con muchas razones. Y cuando tomé la decisión, ya sabía que me estaba enfrentando a otra cosa. Claro. Porque aquí no existe la posibilidad de ser un cubano que vive en Estados Unidos, que tiene tus derechos en Cuba, en ese momento menos. O sea que mientras estuviste en Costa Rica y México, mantenías una... Un vínculo. Sí, un vínculo, una autorización. Exacto. Un permiso, todo eso. Pero ya que a la vez que pasé aquí, ya. Ya todo eso quedó automáticamente. Fue así de un día para el otro. Sí, sí, sí. Y ahí fue donde de verdad empecé a sentir yo lo que era ser inmigrante. Ese sentimiento que yo no tenía en mí todavía, no conscientemente. Empecé a conocer un poco más de mi tierra, de mi historia, de mis cubanos. A ver la otra cara de la moneda, que es los cubanos que vivimos acá en Miami. Claro. Y empecé a buscar un balance entre todas esas cosas, porque eso es importante también. Y entonces uno viene con el maletín de uno y empieza a echar cosas en ese maletín. Y la verdad que Miami ha sido para mí ya, cuando llegué a Miami de repente dije, esto sí, ahora sí ya estoy de nuevo en casa. Porque no había sentido nunca eso. O sea, vivía como una nómada, de aquí para allá, de aquí para allá. Claro. Y donde único yo siempre decía, mi casa está en Cuba. O sea, esa era mi casa. Claro. ¿De México a Miami directo? Sí. Ok. Sí, sí, sí. Vine por la frontera de México, como muchos otros tantos cubanos, gracias a este país que es tan generoso, y lo tengo que decir así. Y nos da la oportunidad, y sobre todo nosotros los cubanos, que tenemos algunas ventajas desde el punto de vista migratorio, para podernos establecer aquí, debido a la situación que todo el mundo conoce de Cuba. Pero gracias a la generosidad de este país, pues aquí estoy hace 10 años, establecida y haciendo mi trabajo. Bueno, tu formación, bueno, fantástica, leí algo desde muy chica, pues desde muy niña, tocando. Sale Frank Fernández en tu biografía. ¿Fue parte de tu formación? Sí, fue parte de mi formación, yo creo que de la formación de muchos pianistas, o de la mayoría de los pianistas cubanos. Fue breve su intervención en mi carrera como pianista, puesto que ya también yo estaba en otro camino, estaba también el camino de la música popular, y ahí empezó como una pequeña inestabilidad en mis estudios, porque tuve que pedir licencia por un año en la escuela, después reincorporarme, entonces todo eso influía también. Pero es también un gran pianista, lo admiro muchísimo, un buen maestro. Luego he tenido mi vida... ¿Cuál es la cantidad de... Uff... Y Raquere... Raquere, además José Luis Prat, que también es un gran pianista cubano, y a quien admiro y quiero muchísimo. Gonzalo Rubalcaba, que ahora acaba de hacer una colaboración conmigo en este disco. ¿Qué te puedo decir? Entonces serás parte de esa comunidad, y quizás la pregunta sería... ¿Te miraron diferente cuando...? Porque bueno, ya Gonzalo está acá, muchos se han venido para acá, pero ¿en ese momento te miraron diferente? No puedo contestar esa pregunta porque... No, te voy a decir por qué, porque las veces que he ido a Cuba, mi encuentro con esa comunidad que tú mencionas ha sido casi ninguno. Me he limitado a ir a mi familia, a estar en la casa, pero con los que me he encontrado me han tratado igual, con mucho cariño, me han mostrado mucho respeto siempre hacia mí, hacia mi trabajo, hacia mi familia, y no he notado eso, sinceramente no. No he notado que haya habido una diferencia porque me fui de Cuba y ellos están allá, con los que he tenido esa comunicación. Algunos me los he encontrado aquí y me han mostrado el mismo cariño. Como Lázaro Valdés, director del grupo Bamboleo, que siempre ha sido conmigo una persona muy especial. El mismo Pachito Alonso, por ejemplo, que fue un grupo donde mi hermano y yo cantamos en Cuba durante mucho tiempo. No sé, Luis Prats, que también lo veo aquí. Conocí aquí a de Habana de primera, conocí a la mayoría de sus integrantes, conocí a su director. ¿Qué te puedo decir? No, no he notado. Ya los estatales es otra cosa, ¿no? Ya lo que es el gobierno sí... Bueno, imagínate, ¿qué te puedo decir? Yo tampoco he tenido esa afluencia de ir tanto a Cuba. He ido por breves pasos de tiempo. Pasé una experiencia muy desagradable una vez, y que casualmente fue en la etapa en que yo no estaba aquí. Todavía viví en México, todavía tenía permiso de Cuba, estaba, como se dice, para Cuba legalmente. Correcto. Y sin embargo, por cantar una canción que fue, que la cantó Celia Cruz en su momento, esa afluencia de ir tanto a Cuba, he ido por breves pasos de tiempo. Pasé una experiencia muy desagradable una vez, y que casualmente fue en la etapa en que yo no estaba aquí. Todavía viví en México, todavía tenía permiso de Cuba, estaba, como se dice, para Cuba legalmente. Y sin embargo, por cantar una canción que fue, que la cantó Celia Cruz en su momento, viví una experiencia muy triste, muy amarga, me sentí engañada, me sentí burlada, se puede decir, porque era un programa de televisión que yo estaba grabando, y de repente me di cuenta que no me estaban grabando a mí, que la cámara estaba en una cortina negra que había ahí. Y lo estaban haciendo porque yo estaba cantando una canción de Celia, de Celia no, porque ni siquiera es de Celia, es un compositor cubano, se llama Luis Piloto, pero interpretada por Celia y se llama Que Le Den Candela, que es una canción que a mucha gente le gusta. Y la persona que estaba en ese momento... ¿Tú piensas en ese momento que estás en vivo? No, yo pensaba que estaban grabando. Estaban grabando. Estaban grabando, estaba el público ahí y todo. Sí. Pero no, ellos sinceramente no... Entonces me pretendían que yo cambiara la canción, que yo cambiara el tema y yo no quise. ¿Sentiste una decepción en ese momento? Muy grande. Pedí una entrevista con el ministro, que nunca me dieron. Me dijeron que el ministro no estaba en Cuba, no sé si es verdad o mentira. Era Bel Prieto en ese momento, el ministro. Pedí entonces hablar con el viceministro, nunca apareció tampoco. Mi padre me acompañó al Instituto Cubano de Radio y Televisión, que fue donde nosotros surgimos como artistas en ese instituto. Y entonces me recibió, creo que fue el vicepresidente del ICR, con la acostumbrada muela, como decimos nosotros en Cuba, de que tú eres una de las nuestras. Tú saliste de aquí, de este instituto, tú eres de aquí, eres nuestra. Si tú me hubieras dicho con tiempo que había habido un problema, lo hubiéramos arreglado. Y le dije, bueno, pero todavía estamos a tiempo de arreglar lo que se puede hacer, no se podía hacer nada. Me di cuenta que todo era, ¿sabes? Y eso en parte contribuyó a que te desencantara. Sí, yo creo que eso contribuyó mucho a que me alejara más. A que me alejara más y que incluso con pena con mi familia, con mi madre y con que ella murió y con mi padre. Pero no hacía mucho esfuerzo por ir, porque me daba muchos dolores. O sea, no solamente el recuerdo, sino el empezar a despertar y ver cosas que a veces uno no ve, viviendo en el propio egoísmo de la dinámica de la vida de uno, ¿eh? Con esa intolerancia un poco, ¿no? Con esa intolerancia y esa cosa tan mediocre, ¿no? De reducir todo el arte de una persona a una canción y darle tanto poder. Porque son ellos los que dan el poder. O sea, ¿cómo tú le vas a dar todo ese poder? Celia Cruz fue una gran figura, yo creo que es de las más grandes de la música hispana. Pero tú no puedes centralizar toda la canción y todo el arte de un pueblo en la figura de una persona que la cantó. Y que tú entiendes que no está bien. Eso es una cosa loca. Yo hoy en día, por ejemplo, ver cómo en el presente están viniendo casi... O sea, sin ningún problema, ¿no? Están viniendo acá y se presentan... Sí, yo me alegro mucho. Me alegro mucho porque Cuba es un país donde hay mucho talento. Un país lleno de gente creativa, de gente que siempre está haciendo música. Que a veces no tienen ni siquiera mucho tiempo para vestirse bien ni para comer ni nada, pero para hacer arte. Tienen todo el tiempo del mundo y toda la prestancia esa de hacerlo con excelencia, además. ¿Tan todos los músicos? ¿De la capital? Yo soy de La Habana, sí. Sí, sí. Y me alegro mucho que puedan venir. Claro que me gustaría que fuera en igualdad de condiciones, que nosotros pudiéramos ir allá también. Pero en algún momento será. Tampoco puedes forzar las cosas porque las cosas tienen que ser cuando están las partes preparadas, a lo mismo día que aquí. Bueno, vamos a... Yo veo, de lo editado acá en Estados Unidos, bueno, ¿tienes dos? O sea, En la Intimidad y este último... Tengo tres. ¿Tienes tres? Tengo tres. Aparte de las colaboraciones que he hecho, que he hecho colaboraciones con Rey Ruiz, con Andy Montañez y todo eso. Pero tengo tres. El primero fue Corazón Sonero. El segundo es En la Intimidad. Y este último, que es First Class de Havana. Sí. Eh... Bueno, tienes de lo mejor, de lo más selecto en este último, ¿no? Pues... Cuando tú veías un poco el proceso y cómo se iba tejiendo y se iba armando, ¿presentías un poco que es que iba a darte muchas alegrías? ¿Cómo lo veías? Pues fíjate que... Siento decirlo, pero eso no determina mucho. Es verdad que este disco está lleno de grandes... Eh... Figuras, por así decirlo. Conocidas y ranqueadas a nivel mundial de la música y todo. Pero desde el primer disco que yo hice aquí, tuve la dicha que tocaron grandes músicos. Sí. Músicos colombianos y todo. Correcto. Incluso el pianista y el realista de Mark Anthony colaboró en mi primer disco. Me hizo dos arreglos, dos temas espectaculares y... Y realmente no... No fue el mismo resultado. Mucha gente dice que... Que bueno, entonces cuando te llega una nominación en realidad no es solamente para ese disco, ¿no? Es como para todo el trabajo que has hecho. Exacto. Tú lo ves así también. Yo creo que es eso. Eso es un reconocimiento un poco global a lo que ya tú vienes trayendo, ¿no? Sí. Y eso es lo que más satisfacción da porque... Bueno, ese disco fue el que sacó la cara, como digo yo. Pero además de eso es el reconocimiento de un trabajo en equipo. Sí. Porque como yo digo, lo malo se hace solo. Pero lo bueno uno tiene que buscar a alguien que lo ayude. Está bueno. Sí. Bueno, y no solamente has conquistado aquí, ¿no? En Estados Unidos. O sea, en Colombia tienes cautivado también a la gente y le están pasando cosas muy interesantes. Sí. Sorpresivamente Colombia es un país que, bueno, recientemente vamos a hacer una... Una gran presentación para ello en el Palacio de Vizcaya para los funcionarios de la Embajada Colombiana. Y tú vas notando cada vez más como ellos ya se sienten familiarizados con mi música, como conocen mi trabajo. Ese cariño que tienen... Esa verdad era un pueblo cuando... Sí. Y luego por las figuras que se establecen allí, ¿no? Sí. Porque tenemos que poner... No sé si tú sabes que cuando Albita se exilió llegó primero a Colombia. Claro que sí. Y llegó a ser conocido en Colombia y querido en Colombia. Sí, sí. Y este... Claro que sí. ¿Cómo se llama? Alfredo Lafe. Alfredo Lafe es uno de los... Sí. De los pioneros. De los pioneros. Celina González, yo sé que es muy querida allí. Se estaba dando querer y conocer mucho Polo Montañés y desafortunadamente murió. Pero han sido muchos los artistas bastante cubanos que además durante toda la historia de la música cubana, no solamente ahora. La música que se conoce en Colombia es de Benimorel, Aragón. Todo eso se conoce allá y la gente lo baila. Celina tenía un parado obligatorio en Colombia. Celina es súper requete queridísima allí. Y a mí me da mucha satisfacción que me haya abierto las puertas Colombia. Estoy trabajando fuertemente allí, que estoy sonando en la radio. Es un proceso grande. Colombia es un país grande que tiene además mucha música. Tiene muchos diferentes corrientes. Idiosincrasia. Idiosincrasia. Tiene la costa, tiene no sé qué. Entonces uno tiene que buscar la manera de universalizar un poquito lo que estás haciendo para que entre por un solo canal. Y eso lleva tiempo. Pero creo que las perspectivas con Colombia son grandes. De hecho, con esto también de la novela de Celia que voy a ir a hacer, voy a tener más tiempo también para conocer un poco más. Claro. ¿Y vas a pasar allá? ¿Vas a hacer residencia allá o vas a estar como yendo y viniendo? Yo creo que va a haber que establecerse por lo menos tres meses. La idea de ellos es que el punto de partida, aun cuando haya que salir y entrar para hacer cosas fuera por el guión de la novela, sea Bogotá. Y yo creo que para mí está bien, porque tampoco eso es saltimbanque y como decimos nosotros ya es demasiado. Estar en un lugar tranquilo y a partir de ahí hacer todas las cosas, pues yo creo que es lo mejor. Y será Bogotá ese punto de partida. Lo que va a ser difícil, bueno, los primeros años recrear La Habana en Bogotá, ¿no? Bueno, pues fíjate que ya lo están haciendo. Ellos fueron a un lugar muy caliente cerca de Bogotá, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero me dijeron el nombre. No, no, no. Es un lugar que está como totalmente... No, Pito, yo no creo que esté muy poblado porque hicieron un set, recrearon tejados y todo de La Habana y todo. Dicen que es un calor que aquellos los más grandes del mundo, pero les ha ido bien con eso, porque dicen que ha sido bastante fiel a lo que se está buscando, ¿no? Claro. O sea, que se ve que ellos tienen un nivel profesional alto ahí. Ah, bueno, sí, la productora es RCN, me parece. Sí, Fox, RCN y Fox. No, perfecto. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿llega en tu vida esta oportunidad, pero la buscaste o es algo que de repente te lo ofrecieron así y te hizo sentido en ese momento? ¿Cómo se da eso? Bueno, a través de una persona que conocimos mi esposo y yo en Cartagena, casualmente, él hizo la propuesta. Se la hizo mi esposo, le dijo, ¿no te gustaría que ella, como mi esposo es mi manager? Y él le dijo, bueno, yo creo que sí, vamos a ver cómo coordinamos porque había que hacer casting. Y entonces ellos trataron de coordinar para que yo hiciera el casting, volara quizás a Bogotá, pero... Dijeron, no, 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 no va a ser necesario porque nosotros vamos a castear a Miami. Lo que pasa es que ya la semana que viene, y yo, ay, los dos corre-corre, no me libro los corre-corre. Y llegué aquí y apenas solamente dio tiempo que ellos enviaran el guión. Ellos enviaron dos guiones para castear. Y yo uno lo miré dos veces, preguntamos cuál que ustedes creen que sea el que yo deba hacer en el casting. Y ellos me dijeron, bueno, este. Y después fue el otro. ¡Ay, Dios! Fue muy simpático porque... Pero no tenías tan preparado. Yo me aprendí uno y cuando llegué allí era el otro. Pero yo desde que vi el que vio con el que yo castié, yo sabía que ese yo lo tenía. O sea, fue una cosa que yo conecté rápido con esa... Con esa escena que no te la puedo contar porque es parte de la novela. Y no me preocupé mucho por aprenderme. O sea, me la aprendí, pero no por ensayarla como la otra. Yo hasta la ensayé y puse a mi hermana a hacer de Pedro Naya. ¡Ja, ja, ja! Eso era muy gracioso. Y mi hermana pasándome el libreto. Pero cuando llegué, como te digo, conecté rápido con esa... Con esa escena y la hice. Me ayudó mucho el haber hecho teatro recientemente. En esos días había estado haciendo teatro químico. Teatro con una obra... Era un monólogo que era sobre la vida de la Lupe. Mmm, verdad, verdad. Y entonces eso tenía una carga dramática, emotiva que... Sí, sí, sí. Que la canalicé ahí. ¡Ja, ja, ja! Es curioso que los personajes, digamos, que son míticos ya, como la Lupe, Celia... Pues hay una carga dramática muy fuerte y... Y además de ser cantantes, ¿no? Pero tú te identificas como con ese perfil de cantante o ya lo que es Aymen Uviola tiene otro tipo de... Sí, es diferente. Es como un coach a la vida barquísica. Muy diferente. Fíjate que con la Lupe no me identifico para nada. Ella tenía una vida demasiado loca. Sí, sí. Es caótica. Sí, yo no soy así, para nada. Este... Y con Celia en algunas cosas sí. Por ejemplo, ella... En muchas cosas nos parecíamos cosas que me he ido enterando yo. Cosas como, por ejemplo, que ella no tenía hijos, que vivía con su esposo, solita. Que era muy familiar, cosa que también soy yo. Eh... Y que era una persona para su trabajo bien responsable, organizada. Dicen que también era muy... Muy... Muy juguetona, muy eso, como soy yo también. Quizás haya diferencia, por supuesto, de personalidad, de carácter, no sé. Pero sí hay algunos puntos de... De conexión. Y que también se fue decepcionando de... De Cuba, ¿no? Cuando... Sí, yo creo que ella sufrió algo muy fuerte, que fue cuando murió su madre, que no pudo entrar y todo. Lo que ella sí vivió otra etapa, que no es la que yo estoy viviendo. Eh... Celia fue una persona que sí no... Nunca logró perdonar eso, porque fue algo muy fuerte para ella. Pero yo creo que yo sí. Yo no puedo... Tú sabes, vivir toda la vida con eso. En el momento que pasó, me sentí mal. Tuve un tiempo que lo tuve dentro de mí, pero... Ahora lo cuento y como que revivo un poco ese momento. Pero no es algo que me impida... No te quita... No, no, no. O sea, no ocupas mucha energía, porque eso... Creo que no, y creo que ya lo de Cuba ha durado mucho tiempo, que en algún momento eso tiene que parar y... Y tiene que parar de ambas partes. O sea, tenemos que también un poco, nosotros los que estamos de este lado, entender también que hay gente del lado allá que no le interesa para nada vivir fuera de Cuba, independientemente de quién esté el gobierno. Claro. Y creo que eso es muy respetable también. Bueno, eh... El título, La Sonera del Mundo. ¿Cómo surge? Bueno, la primera vez que aquí me llamó así fue Oscar de León. Pero fue casualmente en una entrevista íbamos a alternar en el Carnaval de Cancún. E incluso íbamos a cantar juntos un tema que se llama castellano. Perdón. Y entonces vinieron a entrevistarle, estábamos los dos en la entrevista, y le dijeron, ay, Oscar, ¿y entonces los mexicanos cómo va a ser por la noche? Él dijo, aquí, el sonero, La Sonera del Mundo. Y entonces se salió una nota así en un periódico de Cancún. Pero bueno, no lo usábamos hasta que ya tiempo después, cuando yo vivía aquí, que mi ex-manager, o sea, el manager anterior a mí que falleció desafortunadamente, Jorge Ferro, le gustó la idea. Vio en el periódico que yo le enseñé y me dijo, esto es La Sonera del Mundo, te voy a llamar así, La Sonera del Mundo. Le dije, oye, ya el mundo tiene un sonero. Me dijo, bueno, pero una sonera también. Y entonces yo le decía, pero no te parece que a la gente le va a parecer un poco petulante eso de La Sonera del Mundo, como si yo fuera la única. Me dijo, no, 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 míralo como que eres del mundo, como que eres, para que todo el mundo te entienda, para que todo el mundo te diga, ok, está bien. Y ahí empezamos y se fue pegando y se ha ido pegando la gente. Y lo hemos seguido usando, sí. Fantástico. Es que yo creo que las cosas, o sea, uno se tiene que apropiar de las cosas de alguna manera también, ¿no? Porque si tú no se quedas esperando a que alguien le ponga eso, ¿no? Hay que autopromoverse también. Y qué bueno, bueno, contar con él. Ese tema, yo lo estaba viendo hoy, el de fiesta también es muy divertido, ¿no? ¿Ese con quién lo escribió? Yo. ¿Lo escribiste tú? Sí. Es una de las pocas canciones para bailar que he escrito. Porque he escrito muchas canciones, pero no son para bailar. Como dice un amigo mío, son para bebérselas. O sea, tu carácter a la hora de componer es un poquito más melancólico, digamos. Yo creo que sí. Fíjate que estaba analizando el otro día más eso, más romántico. O al melancólico a veces, siempre con algo de humor en mis canciones. Eso sí no puede faltar. En la mayoría. Por supuesto que hay algunas que no lo llevan, pero la mayoría, aunque sean incluso románticas, llevan algún toque de humor. Pero sí, yo creo que sí, que la melancolía. Fíjate que hace unos días que tuve la dicha de conocer a Diego Sigala, y estamos planificando una colaboración juntos. Y él ha venido hasta aquí, ahora en Miami. Y le he estado enseñando algunas de mis canciones y me he dado cuenta que se conecta muy rápido porque la mayoría son en tonos menores. Y tú sabes que el flamenco tiene esa cosa, como tú dices, melancólica. Y el tono menor para ellos es muy importante. Y entonces me doy cuenta que conecta. Incluso le he empezado a hacer una canción a él en un tono menor y está fascinado porque él siente que eso es como lo de él. Y creo que eso es por eso, porque hay como una carga emotiva ahí en las canciones que hago. Que puedes defenderte también en la composición que no todos los autores hacen, que no todos los intérpretes. Sí, yo digo que siempre que yo empecé primero a tocar el piano y a componer y después a cantar. O sea, una de las cosas que me motivó a cantar era mis propias composiciones, que yo las cantaba. Las empecé a cantar acompañándome con el piano. Pero ya la cosa de la cantada profesional eso fue después. Primero tocar el piano porque además era lo que estudiaba. Yo estudiaba piano, yo estudiaba piano clásico. Siempre me incliné por lo popular y entonces en la escuela nos poníamos un poco, como decimos los cubanos, a la descarga. A tocar y a cantar. Y yo cantaba mis canciones y la gente, ¡hey! Y compone. Por eso lo traigo de familia. Mi mamá era compositora, componía canciones, y componía canciones infantiles, que en Cuba fueron canciones como que una generación de niños se crió también. ¿Cómo era el nombre de ella? Adelaida Suárez. Adelaida Suárez. Ella compuso canciones infantiles, muchas, pero tenía tres en particular que eran bien conocidas, que eran el muñeco bailarín, la ronda y el gallo siriaco. Y entonces lo traigo de sangre. Recuérdanos una, recuérdanos una. Bueno, había una que era el gallo siriaco, que era muy simpática, porque decía El caballero gallo siriaco, usa espejuelos, corbata y saco. Ese gallito es un figurín, camina recto y así, y así. Sí, eran canciones infantiles, ¿no? Pero canciones muy lindas que hacía mi mamá. Y que los tuyos, a mí la familia han heredado, porque fue tu sobrinita, ¿verdad? Mi sobrina. Ella ganó en la Vox Kids, ¿no? Ella ganó la primera edición de la Vox Kids, para niños, por supuesto, Vox Kids, y creo que en español, no estoy segura, pero no sé si ya había una voz. Telemundo, ¿no? Telemundo, sí. Ella ganó esa primera edición y yo creo que es la ganadora por excelencia, porque ya ha habido otra edición y la gente la sigue llamando a ella mucho. ¿Ella es hija de tu hermana? De mi hermana Lourdes, sí, y Orlando Juancho, pianista cubano también. ¿Y con quién era que cantabas en Cuba? Con mi hermana Lourdes. Ah, bueno. Éramos un dúo, Lourdes era la voz prima y yo la voz segunda. ¿Y ella si Lourdes si no siguió? Sí, ella sigue cantando, claro que sí, además da clase de canto, profesora de canto, aquí en Miami. Y sí, siempre que tenemos una oportunidad nos unimos y hacemos cosas juntas en mi show, con el show de ella. Nunca hemos dejado de cantar el dúo, nunca, nunca. Y en el disco anterior tenemos el bonus track del disco de nosotras dos, en un acústico que hicimos donde yo tocó el piano como los viejos tiempos. Y ella canta y yo canto y después nos unimos. Muy lindo, es una trilogía de canciones que tiene poemas de Neruda y está espectacular, a mí me gusta mucho. Pues Aimee, pudiera seguir contigo hablando. Yo sé. Qué rico que es de verdad. Cuando alguien ha dado todo por la música y realmente se le dan las cosas, se empiezan a manifestar cosas, ¿no? Veo que tienes una dimensión también como muy espiritual, siempre pones tus cosas allí en la página, en Facebook. Sí, yo soy una persona que amo mucho a Dios y le tengo mucha fe. O sea, todo lo que se lo entrego primero a él y siempre pido que si él cree que es bueno para mí o para las personas que me rodean, pues que entonces se haga. Porque creo que es como realmente, como te dije, uno llega preparado para recibir las cosas. Y hace más de 20 años, cuando llegué a Costa Rica, fue que conocí a Dios, fue una de las cosas que le agradezco muchísimo a Costa Rica. En Cuba practicaba otra religión, la que practican todos los cubanos, como se dice, seguramente, la santería. Pero después que conocí a Dios, nunca más. Y eso cambió mi vida. Y creo que es muy importante cuando uno tiene esa espiritualidad. Porque todo llega un momento en la vida que pasa. Todo llega un momento en la vida que pasa. Pasa la fama. Hay gente que hasta el dinero se le va. Y lo que siempre vas a tener ahí es a Dios. O sea, que como que no es tanto pedir y pedir y pedir, sino trabajar más como en... En equipo. En encontrar esa... Sí, en equipo. Y como saber interpretar como que es lo que quiere Dios para uno, ¿no? Exacto, yo creo. Yo creo porque nosotros los seres humanos lo único que hemos demostrado, y demostramos todos los días de la vida, es que nosotros no sabemos elegir. Claro. No sabemos. Sí. Si elegimos un presidente, lo elegimos, y después el presidente hace lo que le da la gana. Si elegimos... A veces hasta la ropa la elegimos mal. Entonces, yo creo que uno tiene que tener esa humildad, ¿ves? Sí. Si tú eres capaz de ser humilde con algo que tú no estás viendo físicamente, pero eres capaz de reconocer que está ahí, pues vas a ser mucho más con los humanos y con la gente que te rodea. Y eso se va a proyectar en tu vida de alguna manera, con una dimensión que uno no es capaz de ver hasta que no está ahí. en esa frecuencia, como digo yo. Y tú sentiste que justo este año como que estabas ahí para... Sí, porque uno va dando pasos, no solo conocer a Dios y decir yo creo en Dios, sino irle dando el espacio para que lo obre y para que lo opere en ti. Y entonces a medida que uno de verdad se va rindiendo, porque uno siempre lucha por tomar uno las decisiones, por uno primero hacerlo y después cuando te sale mal decir ay Dios mío ay ayúdame ay perdóname. Y realmente hasta que uno entiende que es al revés, que uno primero debe entregárselo a él y después entonces esperar a ver por dónde vienen las cosas. Y ahí es donde uno verdaderamente ve todo esto que estoy viendo yo ahora, por ejemplo, todo este éxito y toda esta cosa de tanta satisfacción para nosotros. Fantástico, fantástico consejo, además. Mira, entonces sigues ahí tocando tú y hoy como ayer es tu casa... Es mi casita, mi casita linda aquí en Miami donde tanta gente me busca, donde voy a estar el día 25 de diciembre. Ah, muy bien. Para todo el que quiera ir después del día anterior de la Navidad y celebrar con la familia, cosa que veo muy bien, muy bonito. Pues 25 vayan para allá, vamos a estar en otra familia, pero familia igual. Mis conciertos son muy familiares, son divertidos, son sanos, son para que la gente la pase bien y ahí voy a estar. Y siempre voy a tener, yo creo, un espacio ahí como ayer. Me encanta trabajar en ese sitio. Es la plataforma que le ha ayudado a tantos artistas. Y ahí has alternado, me imagino, con todo el mundo, con Amaury... Con Amaury, con Malena, que la adoro, que es tan excelente artista. Con Albita, no he cantado ahí con Albita, pero sí he ido a verla a su show, que me encanta ella. Y qué te puedo decir, he ido a ver a la India ahí también, que es espectacular cantante. Ahí está también Idania, con su grupo que es magnífica. Mi hermana canta ahí también, Lourdes Nubiola. Samuel Casado, creo que hay grandes artistas, todos se presentan ahí. Ana María Pereira, que es una excelente cantante cubana. El Pollo Brito, que colaboró conmigo en el disco anterior, venezolano, se ha presentado ahí también. Y recientemente, como te dije, con Diego del Sigala, hicimos un descargón espectacular. Estuvo buenísimo. Mira, aquí, de los buenos amigos acá de Lifehouse, ¿cómo te fue con el equipo? Pues fantástico, fíjate que con París, gracias a... Contamos para muchas cosas en el disco anterior y en este también, para cosas legales, desde el punto de vista de todo lo que es rollo artistico, rollos con las canciones, búsquedas por internet. Él es un ratón de armario, como le digo yo, él se la sabe todo. Anita González, que es la dueña de CD Depot, donde hemos hecho los dos discos estos que han sido muy importantes en mi carrera y que también nos apoya y nos ayuda con las redes sociales, con todas estas cosas. Pero además aquí, en este estudio, puse mi voz de este disco, con Mariano. Mariano en los... En los controles. Y Mariano y yo hicimos conexión rápido, así que fue fácil. Fue fácil. Exactamente ahora, porque allá te vivimos también en esta presentación del... ¿cómo se llamaba? ¿Piany Wing? Sí. Sí. Pues una cosa sub-génery, ¿eh? Pues una cosa rara ahí, a capela. Sí, sí. Pero me lo disfruté con Sammy Figueroa, tremendo percusionista, a quien agradezco que haya accedido a acompañarme y todo. Y la pasé súper ahí. Bueno, feliz de verdad. Año es que lo estás viendo y sobre todo lo estás apreciando, porque ¿cuántos artistas años? Uno ve que como que le llega el éxito y es como que uno lo ve que como si nada, pero se nota que lo estás disfrutando y lo estás apreciando, ¿no? Sí, me lo estoy apreciando, me lo estoy gozando y le estoy muy agradecida. Te digo, todas las personas que han colaborado con nosotros y mi esposo que da la vida por mí en cada paso. ¿Cuántos años? Tres años. Tres años. Y ahí vamos paso a paso. Carlos Álvarez, que tanto ha puesto de su talento para la ingeniería del sonido y la mezcla y las cosas. Ángel Arce Pututi, que ha sido el productor musical de este disco. Que también es tremendo cantante. Y que además canta como los dioses, toca muchos instrumentos, compone que es una maravilla. ¿Qué te puedo decir? Estamos rodeados de estrellas. Sí, lo que hay es. Bueno, un saludo para toda la gente que entra en la página de Boom Online. Mi nombre es Aymenu Vivala, soy la sonera del mundo y es un placer saludarlos a todos. Gracias. 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 Gracias.